Bueno, con la clase ya avanzamos ya lo que es, avanzamos álgebra, ¿no? Hemos hecho números enteros, ahora vamos a avanzar aritmética, mi niño, ¿ya? Nos quedamos, ¿en qué nos quedamos de cuerda? Mayor, menor, igual, ¿no? Estamos recordando y ahora vamos a hacer la relación de orden, o sea, en forma creciente y en forma decreciente, ascendente y descendiente, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Pero ya con cifras más grandes, ¿ya? No, para ingresar ya otros nuevos temas, ¿ya, mis niños? ¿Ya, mis niños? ¿Cómo vamos a hacer esto? Acá dice, sucesiones creciendo, o sea, de mayor, de menor a mayor, crecientes, de menor a mayor, y decrecientes desde mayor a menor. Entonces, como esto me dice de mayor a menor, acá me está dando diferentes cifras, ¿no? Entonces, me voy a fijar, ¿cuál de estos es el mayor? No, ¿cuál de estos es el menor? Estoy hablando. Crecientes, de menor a mayor. Entonces, ¿cuál de estos es el menor? No, estoy hablando al revés. Ya veo, ¿cuál de estos será el menor? Vamos a leer, ¿ya? Cuarenta y tres mil doscientos ochenta y siete, cuarenta y dos mil ochocientos setenta y tres. Ah, por acá ya va yendo un menor. Cuarenta y dos mil trescientos setenta y ocho, cuarenta mil trescientos setenta y cinco, cuarenta y ocho mil setecientos treinta y dos. ¿Cuál sería menor? El de acá, ¿no? Acá le voy a poner un puntito yo. Cuarenta mil sería el menor, ¿no? Este de acá es el menor. Entonces, empiezo acá. Cuarenta mil, como me dice que es de menor a mayor, trescientos setenta y ocho. Luego, ¿quién sigue? Cuarenta mil, cuarenta y dos mil, ¿no? ¿Cuál sería? Cuarenta y dos mil ochocientos setenta y tres o cuarenta y dos mil trescientos setenta y ocho. El de acá, ¿no? Porque sigue ahí. Cuarenta y dos mil trescientos setenta y ocho. Luego le seguiría el de acá. Cuarenta y dos mil ochocientos setenta y tres. Luego, ¿quién le sigue? Cuarenta y tres mil, cuarenta y ocho mil, ¿no? Cuarenta y tres mil doscientos ochenta y siete. Y luego, el último, que es el mayor, cuarenta y ocho mil setecientos treinta y dos. Ya está. Ya lo ordené. Vamos acá. Si gusta, le ponen este signo. ¿Por qué quiere decir que es menor? Este es menor que este, 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 ya. Y no le ponen así nada. Ya está. Esta es la forma creciente. De menor a mayor. Y la forma de creciente es lo contrario. De mayor a menor. Ahora acá tenemos que ordenarlo también. Miren acá, hay puros dos. Todos los números son puros dos, 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 dos. Entonces, como son números iguales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer conteo de números que hoy nos damos cuenta cuál es el mayor. Por ejemplo, acá. Acá tiene tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Tres, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos. Acá hay cinco, tres, seis, siete. Acá hay tres y cuatro. Entonces, este que tiene siete es el mayor, ¿no? Dos, tres, cuatro, seis. Tres, seis, siete. ¿Cómo se lee esto de acá? Dos millones doscientos veintidós mil doscientos veintidós, ¿ya? Acá está. ¿Quién le va a seguir entonces? El que tiene seis nada más. ¿Dónde está? El de acá, ¿no? Doscientos veintidós mil. Luego, ¿quién le sigue? El que tiene cinco números, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Este. Una. Dos, tres, cuatro, cinco. Luego, ¿quién le sigue? El que tiene una, dos, tres, cuatro. Como son números iguales, entonces dice, por eso nada más yo me guío. Dos, tres, cuatro. Y el último, la última cifra. Ya está. Ahora empecemos a leer, ¿ya? Dice acá, dos millones doscientos veintidós mil doscientos veintidós. Acá es doscientos veintidós mil doscientos veintidós. Acá es veintidós mil doscientos veintidós. Y acá es dos mil doscientos veintidós. Y acá es doscientos veintidós. Dos. Entonces, ¿cómo sería esto? Como este es el mayor, sería el contrario signo, ¿no? Este es mayor que este, este es mayor que este, este es mayor que este y este es mayor que este. Solamente, te van a dar en las sucesiones, en forma desordenada y usted lo va a tener que ubicar. Cuando es creciente es de menor a mayor. Cuando es decreciente es de mayor a menor. ¿Ya? Por eso que los signos. Por ejemplo, cuarenta mil trescientos setenta y ocho es menor que cuarenta y dos mil. ¿Ya? Trescientos setenta y ocho. Se cumple, ¿cierto? Igual acá, dos millones doscientos veintidós mil doscientos veintidós es mayor que doscientos veintidós mil doscientos veintidós. ¿Ya? Por eso que están así invertidos los signos, mis niños. Entonces, les voy a dejar más ejercicios con unas cifras más grandes para que ustedes sepan diferenciar y poner en forma creciente y decreciente. ¿Ya, mis niños? Espero sus actividades, mis niños. Y cuídense mucho que ustedes saben que el frío está aumentando.